Tercer capítulo de las perlas de la fecha. Y comenzamos con este quinto lugar. Qué mala suerte. Auri Negro perdió con libertad y Rodrigo Martínez contó con todos los palos a su favor. Este es un reflejo cuando no quiere entrar, no entra. Un punto sobre nueve disputados. Mala fortuna para Olimpo. Hablando de poca fortuna, en el puesto número cuatro es para agarrarse la cabeza. Manuel Stortini solo, solo, bueno, afuera. Doble chance y no aprovechó ninguna para Sancinema. En el podio arrancamos con esta perla de penal. Hay formas y formas de patear. Y Leandro Martorano eligió la más lírica. Picándosela a Rodrigo Martínez. Muy bien, por el volante creativo Auri Negro. Hay que felicitar a los que se animan, sobre todo, a hacer algo distinto. Algo curioso en el puesto número dos. Jugador de Sporting, que la manda para que atiendan a su arquero Peter Sitch. Pero, atención, Agustín Jiménez. Recibió el lateral y en vez de cederle la gentileza, encaró directo al arco. Pero le salió mal. Y después lo increparon. Y menos mal que no terminó en gol, porque si no, no la cuenta. Y en el puesto número uno es el gran actor Julio Acosta. Ezequiel Alonso, el arquero Duracán, ni lo tocó. Pero Lucas Nieto compró, cobró y encima lo amonestó. ¿Qué habrá pensado después de verla en televisión? Le regaló un penal al Liniers, que después se hizo justicia y terminó afuera. Pero lo de Acosta es maravilloso. El premio al actor del fin de semana.